Bueno, pues siguiendo con lo del chat GPT, he ingresado una pregunta preguntándole, bueno, más bien pidiéndole, generar un script en formato Python para el programa Blender y que borre los materiales. Y ha tardado apenas unos cuantos segundos y me dice, existentes en todos los objetos de una escena. Bueno, esto es el complemento a lo que he puesto aquí, que tendría que haber puesto yo y él me lo especifica o me lo aclara. Y luego dice, primero se debe importar la biblioteca BPI de Blender y tal. Vale, esto es correcto. Vamos a copiarlo. Vamos a Blender. Vamos a abrir un Text Editor. Vamos a crear uno nuevo y vamos a pegar la primera parte. Esto es correcto. Llama al BPI. Vale. Y lo segundo que me dice, luego se debe iterar a través de cada objeto y eliminar sus materiales existentes. Y me da este código. Copio el código. Ahí. Y aquí lo pego. Vale. Ahora solo tengo que hacerlo correr. O sea, texto, runescript. Bueno, antes de hacerlo, decir que tengo dos materiales. Uno verde y uno rojo. Vale. Estos dos materiales de aquí. Entonces, vamos a correr el script con ALMASP y ha borrado los dos materiales. Y ahora ya esto lo puedo guardar, este archivo lo puedo guardar para borrar materiales de Blender. Así de sencillo y así de rápido. Y no sé si me pide más preguntas. Supongo que esto será más preguntas o para corregir si quiero corregir esto. O sea, esto es una maravilla. De momento, nada más.